Desde Cuba, en este momento, le damos la bienvenida al nuevo directorio cubano que ha sido tan amable de ofrecernos una entrevista en exclusiva para todos ustedes, para nuestra audiencia. En este momento somos 970 personas conectadas entre YouTube y Getter. Muchas gracias por su conexión. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Puntas y Revueltas, danos un like, dale a las campanitas, activa notificaciones y recuerda que estamos aquí todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Bienvenido al nuevo directorio que está por acá y me gustaría que nos dijeras, acabas de hacer un comentario hace unos minutos, dice hola Ana y Liu, ya estamos por acá, saludos. Ok, ellos van a estar conectados 15 minutos con nosotros, después se desconectan 2 o 3 minutos y vuelven a conectarse por razones de seguridad. Ok, vamos a ir compartiendo gente bella y vamos a hablar sobre estos carteles que ha puesto el nuevo directorio frente o cerca de la Universidad de La Habana en varios puntos específicos de las cercanías de la Universidad de La Habana. La primera pregunta, la primera pregunta que nos gustaría hacerles es cuál es el propósito detrás de los carteles que ustedes colocan cerca de la universidad y qué es lo que persiguen con poner esos carteles. Vamos a esperar a que ellos hagan su respuesta, la van a poner a través del chat de YouTube. Y recordemos que ellos han puesto hasta este momento tres carteles, uno en la facultad de José Antonio Echevarría, en la facultad de José Antonio Echevarría, pusieron este cartel de no al PCC. Este que estamos viendo es el de Humboldt 7 y pusieron otro en el estadio universitario, si no me equivoco. Sí, entonces vamos a ver si nos dicen ellos para acá cuál es el motivo, cuál es el propósito que tienen para poner estos carteles. Vamos a compartir, como dice nuestro querido Harry, comparte, 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 comparte. Aquí estoy viendo, aquí estoy viendo mi Liu, comparta por supuesto. Aquí dice buenos días cubanos, mientras van contestando pues estamos mirando su cuenta de Twitter, donde creo que es la cuenta más directa por donde se comunican, me parece una excelente red para mantener la privacidad que ellos persiguen. Buenos días cubanos y cubanos, el nuevo directorio convoca a Cuba Paro Nacional, primero de mayo del 2023. Luego le voy a hacer una pregunta sobre esto. Invitamos a todas las organizaciones activistas y opositores dentro de Cuba y del Exilio a que sumen a este llamado Paro Nacional. Bueno, ya pues, primero de mayo por lo menos no hay, ahí tenemos una ventaja para avanzar en ese paro nacional. Aquí estamos viendo otro de sus postos. Liu, ahí está, ya está contestando. Ese es el, está, gracias por la invitación al programa, muy agradecidos por el apoyo al movimiento. Por supuesto, todo lo que tenga un, una idea clara, nos gusta mucho esa, esa analogía que hacen con, o ese paralelismo que hacen con el, con el nuevo directorio, o sea, con el directorio revolucionario cubano, que fue antagonista de Fidel Castro, que fue dirigido por José Antonio Echeverría, y que, pues, hubiera sido otro, quién sabe, el destino de Cuba, si hubiéramos llegado a poder tener un líder como José Antonio Echeverría en vez de como Fidel Castro. Nos interesa saber cuál es el propósito de ustedes con estos carteles y por qué específicamente pusieron el cartel en Humboldt 7. Vamos a ir en lo que ellos escriben sus respuestas, que están desde Cuba, recordemos, y tienen, están en el chat, gracias a Espinosa por ese super chat. Dice, ¿de qué me dicen de la nueva comunicación Coco Chanel? No te preocupes, no te preocupes, que llegaremos ahí, porque vamos a ver el chisme de Vladimir. No hemos terminado con Alexis Valdés, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos pautada esta entrevista desde Cuba, y tenemos que cuidarlos ahí. No, y es importante, estas son las cosas también vitales, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a esperar, es que tenemos, me gusta que se proteja mucho, tengo muchas preguntas que hacer, lo que vamos a ver cómo podemos tener el ritmo para poder contestar y responder. Mira, vamos a hacer una cosa, déjame decirles por quién está patrocinado este segmento, mi vida, porque este segmento está patrocinado por angiólogosusa.com, ¿ok? Que te cuida tus venitas varicosas de las piernas. Recuerda que esto no es solamente un problema estético, esto puede traer consecuencias para tu salud, puede dar dolores, cansancio, puede crear coágulos, incluso úlceras. Tienes que atenderte las venas de tus piernas. Si no tienes seguro, no pasa nada, ellos te regalan gratuitamente la primera consulta y tu primer ultrasonido. Así que llámalos al 305-676-7020 para que te atiendas con ellos. Ellos tienen tres oficinas, Kendall, Hialeah y Cora Gables, llámalos, que esas son, para las primeras 10 llamadas, habrá esta oferta de si no tienes seguro, pues ellos te cubren de manera gratuita. Tu primera consulta y tu ultrasonido, ¿ok? Angiólogosusa.com, llámalos al 305-676-7020. Vamos a ver si hay respuesta de nuestros queridos invitados del día de hoy. Está como lento, sigo, porque es que imagínate. Bueno, vamos a leer los comentarios entonces de los demás. ¿Qué opinan ustedes? Abuelo, lo que escuchan es que están ustedes, ustedes son tremendos. Vamos a mandarle unas banderitas cubanas para apoyar al nuevo directorio. Vamos a poner unas banderitas cubanas, mis amores, pongamos banderitas cubanas para mostrar el orgullo de ser cubano y también el orgullo de ser cubano en Miami. Y en Miami, por supuesto que sí, vamos a levantar esa cubanía, vamos a poner esas banderitas con corazones, si quieren, para mostrar el apoyo al nuevo directorio. Me encanta esta publicación de José Raúl Gallego, con el que a veces no estamos muy de acuerdo yo, lo menos, pero bueno. Y si en estos momentos personas acarriadas por el gobierno le están haciendo un acto de desagravio a la pared. Amigos, amigas, no se dejen coger para estas ridiculeces. Cuando vengan a buscarlo, aprovechen el tema de moda y digan que vaya el choco. ¡Ay, qué bueno está! Que eso es lo del tema del choco que creo que Misha le tiró el choco. No sé, que vaya el choco, que vaya el choco. Está espectacular. Yo quería, por supuesto, también preguntarle si clandestinos en movimiento les inspiró. Su opinión sobre el movimiento clandestino. Me gusta. Y qué les gusta del movimiento o qué les gustó del movimiento y qué no. Qué hubieran hecho distinto. Tengo tantas preguntas. Oye, aquí ya respondieron. Aquí tenemos la respuesta del nuevo directorio. Mira cómo tienes preguntas ya para responder. Dice, el nuevo directorio persigue ser un movimiento que contribuye desde Cuba a la búsqueda de la libertad, derrocar a la dictadura castrista y preservar para el futuro la estabilidad de una nueva república. Muy bien, gracias por esa respuesta. Y nos gustaría que nos dijeras, bueno, varias cosas. Uno, por qué eligieron Humboldt 7 como la última acción. Específicamente que querían denunciar con esa acción en Humboldt 7, donde hubo un asesinato que siempre se la chacó a Esbirros de Batista, pero que hay unas versiones de que fueron entre ellos mismos que se mataron o fue Fidel Castro que los delató y por eso los mataron. En fin, déjanos decir por qué eligen Humboldt 7 y nos gustaría saber qué piensas de clandestinos, del movimiento clandestino y si los inspiró clandestinos a ustedes, si los inspiró. Muy bueno. Ana, ellos tienen en su cuenta de Twitter un mapa de dónde han realizado las acciones. Está muy bueno ahí porque tú ves que todo es alrededor de la universidad. Recordemos que el directorio revolucionario cubano pues actuaba en la universidad. Era un movimiento estudiantil y hacían, no voy a decir revolución, hacían terrorismo salvaje. O sea, era realmente una mafia, pero era lo que se destilaba en aquel momento. Era muy cool andar todos armados, en pandillas. O sea, era el caldo de cultivo que había en la Universidad de La Habana en aquellos tiempos, donde estaba, hay que decirlo, Fidel Castro, Posada Carriles, José Antonio Echevarría y un grupo de gente que después formaron parte del movimiento 26 de julio y otros no y que dio al traste con el terrible suceso de 1959, donde nos implantaron una dictadura por 63 años ya. Un beso Luis Mariano, te queremos mi vida. Besito mi vida. Vamos a ver por acá si le ha dado tiempo. Hay gente que le está, puede mandarle sus mensajes también, caballero de apoyo, o lo que quieran decirle para que... Están preguntando también. ¿Qué opinión tienen de José Antonio Echevarría? Estaba preguntando Pedro Moya. Abrazo. Un abrazo para Pedro. También había alguien... Ah, mira, dice Pedro. Eso, eso, quiero saber si ellos consideran a movimientos clandestinos. No era procomunista. El movimiento clandestino, me imagino que el de los... Antes de la revolución se refiere. Ah, antes de la revolución. Ah, ok, ok, ok. Ah, mira, mira, qué bien. ¿Qué respondieron? Bueno, tomamos la decisión de salir a la palestra pública por la falta de oposición existente en la isla. Conocemos el trabajo de clandestinos, pero tomamos la decisión por la inactividad dentro de Cuba. Pero les gusta, les gustó el trabajo de clandestinos o no. Yo pregunto porque ustedes saben que me asociaron mucho al movimiento clandestino, cosa que yo no tuve nada que ver, pero si apoyamos, igual que ustedes, muchísimo, y hicimos la canción de Castro Chao, estaba la obra de Danilo Maldonado con el Martí Sangrado, y que yo participé, o sea, apoyé mucho esa obra, en fin, todas esas correlaciones. Mi opinión es, ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de lo que hicieron en aquel momento? Y ya que estamos, nos gustaría saber por qué es Humboldt 7, por qué es Humboldt 7, con el tema de Humboldt 7, qué les parece, si les gustó o no les gustó lo que hicieron clandestinos, y además que al final la... A mí me gustó mucho clandestinos y me encantan ellos, yo veo paralelismos. Y tenemos que decir que ustedes tienen un modus operandi muy parecido al de clandestinos, y de hecho, fíjense, es así, que la propia dictadura ha reaccionado de manera muy parecida a como reaccionó con clandestinos. Si ves el acto de repudio a la nada, eso mismo hicieron, que le hicieron actos de repudio a gustos de Martí, en aquel momento, o sea, que es muy fuerte. Actos de repudio a Martí, fue lo que hicieron. A Martí, le hicieron actos de repudio a Martí porque no sabían cómo manejar a clandestinos. La diferencia que yo veo aquí es que ustedes han sido bastante más inteligentes, bastante más, digamos, planificados, estrategas, digamos, me parece muy bien eso, y no han sido detectados por la Sobre del Estado, ni han sido, o por lo menos no le han puesto a un chivo expiratorio, porque a ver lo que me parece al final a mí que es Panter, que le han puesto ahí, lo han cogido para poner una cara, para decir, ¡ay, se acabó el movimiento! ¿No será que ustedes son clandestinos? Sí, porque clandestinos siguió operando, después que cogen a Panter, nunca nos quisieron tocar el tema hasta ahora, porque fíjate que carteras aparecieron un montón, pero aquí les vuelve a doler algo, en mi opinión, mientras van contestando, les vuelve a doler lo sofisticado del discurso. No es solamente poner porque carteles y muchas cosas cercanas al arresto de Panter, injustamente, y luego todo lo que pasó entre el 20, el 20, 21, 22, 23, hasta la fecha de hoy, ellos habían hecho como, no querían comentar nada sobre la cantidad de carteles, de acciones públicas que habían salido, etc., que muchas de a mí, de alguna manera se las atribuía, otras no, etc., ¿no? Pero en este caso vuelven a reaccionar por primera vez después de clandestinos, como esto repudia la nada, y es porque, igual que clandestinos, están haciendo un statement, en mi opinión, a, 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 ¿cómo se puede decir? No a la yugula, sino a algo neurálgico. Al sistema, a la disciplina. Al elementos neurálgicos del sistema, que son sus elementos simbólicos. En este caso era un martí. Exacto. Y en este caso, pues, todo lo que tiene que ver con el movimiento estudiantil, ¿sabes? Entonces, me parece que ahí veamos cómo el castrismo nos está diciendo qué cosas es lo que les duele. Les duele no solamente las acciones de rebeldía o de, tú sabes, de manifestación de desobediencia civil, que es la palabra, si no les molesta cuando tú les arrebatas sus pilares simbólicos. Yo creo que por ahí va la cosa, y pienso en este caso que, bueno, es mucho más sofisticado, distinto. Ahí está, ahí está. Mira, dice, tenemos un plan de acción bien coronometrado de lo que vamos a hacer en los próximos 100 días contra la dictadura y el Partido Comunista de Cuba, intentando encender la llama apagada después del 11J por Junior. Eso lo dijo el GOV. Pero la llama, ahí yo discrepo, la llama no está apagada. Durante todo el 22 estuvieron protestas bien grandes durante todo el 22. Pero bueno, yo entiendo el punto. Comprendo, levanté. Quiero como repetir. Quiero como repetir masivamente la cosa. Y ahí también coincido con el clandestino. Fue un pilar importante también para cuando dijeras cronológicamente, tú sabes, timeline, pues ves que tuvo mucho que ver. Dice que parte de ese trabajo incluye honrar a los que nos antecedieron, formaron parte del director estudiantil, inculcar el conocimiento de historia de Cuba y de la parte que nos intentaron borrar. Perfecto. Me parece, me parece fantástico. No has contestado lo de Humboldt 7, porque es Humboldt 7. Y también me gustaría, si tú crees que el movimiento estudiantil era filomarxista o no. Ahí tienes preguntas también. Y antes que se vaya, yo quisiera hacerle preguntas específicas sobre determinados opositores, porque dicen que se levantan por una oposición inexistente, inexistente, no presa, en mi opinión. Y bueno, también, por supuesto, pues expulsada del país, ¿no? Completamente expulsada del país, sin duda, el movimiento opositor se lo quebraron, ¿no? O sea, o lo desmembraron, o lo desarticularon, vamos a decirlo así, pero inexistente no está tan preso, ¿no? Los duros, duros, duros. Pero me gustaría hacerle preguntas específicas y me encantaría contestar. ¿A qué opinas de Rosa María Payá? Y me gustaría de su labor. No, déjalo ahí, déjalo ahí, a ver qué dices. Entonces, a ver qué dices de esa pregunta, para que no me salte para otra. Ah, ok, ok. Para que no me salte para otro opositor y se salte esa. Ah, ok, ok. Y después cuando conteste a Rosa, pues le preguntamos de otro opositor. Porque sí me gustaría saber, eso es muy importante, es como la pregunta del Che Guevara. No, pero está bien, porque entiendo las motivaciones, de intentar desde adentro, pero me gusta, me gusta mucho también ver como su visión, la visión de ellos con el accionar de los otros y qué opinan, pues creo que es válido, son preguntas válidas y necesarias para entender, pues, dónde se va colocando el movimiento y en realidad lo hago justamente para que tenga dudas. Tú sabes, no hay malas preguntas, las respuestas, las respuestas. No, para nada, para nada. Y además tampoco deben, como ya le dije perfectamente, si no quieres responder una pregunta, no la respondes y ya está, o sea, no pasa nada, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, es importante, ya que como no son un movimiento público, que da la cara, que es un movimiento clandestino, entonces nos gustaría saber parte de lo que no se dice. Porque a veces uno se va con, ok, yo te apoyo, esta parte me gusta, pero hay que saber neurálgicamente hablando en qué tierra nos estamos moviendo para no cerrar de apoyar. A mí me gusta mucho el trabajo del nuevo directorio, o sea, eso, que lo tengan como ese punto de partida para que comprendan, Pero creo que son preguntas que las personas se hacen y hay que hacerlas, pues, de la decharse que la contesten. Muy buena esta respuesta. Dice, el trabajo clandestino nos pareció bueno, sin dudas, no hubiéramos salido a lo mejor a la palestra si el trabajo de ellos se hubiera mantenido. Nosotros existimos como sociedad secreta desde el fin 10. Esto es uno de los puntos sin duda que ha generado bastante desconfianza y polémica en esto de que ellos han dicho que llevan 10 años como sociedad secreta o como grupo organizado. Entonces hay mucha gente que se pregunta por qué han pasado 10 años sin que ustedes actuaran, sin que se dieran a conocer, sin que con un trabajo inexistente, porque tú puedes decir yo llevo 20 años en la oposición, pero si no se ve tu trabajo, lo que has hecho, es muy complicado. Yo puedo decirte llevo 30 años siendo yo, por ejemplo, vine para acá, salí de Cuba hace 20 años, ¿no? y yo digo, mi oposición empezó hace 15 años cuando yo empecé a descubrir las verdades, cuando empecé a tomar acción, ¿no? Yo estaba contra el sistema en Cuba, pero no empecé a ser activista como tal hace 15 años cuando ya empecé a tomar conciencia cívica, ¿no? De que yo podía cambiar las cosas. Ahora, y denunciar por lo menos cosas. Ahora, yo puedo decir que en Cuba yo era opositora y que en Cuba yo ponía carteles y que en Cuba yo estuve 10 años en la oposición y a mí nadie me puede desmentir eso, por ejemplo, pero es muy fácil decirlo también sin sacar una prueba y sin poner un video. Se llama falsabilidad, eso se llama falsabilidad, es una, ellos que a mí me parecen que tienen un background académico, me da la impresión detrás de algunos miembros, ellos saben de lo que estoy hablando que es como cuando tú quieres probar que Dios existe, tú no puedes probar ni que Dios no existe ni que Dios existe, ¿sabes lo que te quiero decir? Él estaba hablando de teoría filosófica, para mí Dios existe, yo no soy atea, pero eso, ay, ¿quién fue que lo, la teoría de la falsabilidad, Dios mío, qué mal amable tengo, bueno, es como que para que tú probar algo, que una teoría, pues tienes que probar que es falso, que puede ser falsa también, una cosa así, nada, que es como cuando te acusan de algo, ella fue prostituta en Cuba, tienes alguna prueba, no lo tienes, son como ese tipo de cosas, entonces, o donde quiera, ¿no? Ese tipo de cosas que no las puedes probar ni no probar, ¿no? Entonces, claro que eso, algunas personas, porque hemos hablado del tema con varias personas, muchas personas, les encanta la mayoría, ¿o crees? Pero bueno, personas que pueden tener sus dudas, dicen, bueno, desde el 2010 están operando, ¿qué estaban haciendo como tal? ¿Qué estaban haciendo como social secreta? Quiero dejar algo claro, y además que ellos lo digan, yo no tengo nada que ver con esos movimientos, es simplemente una miradora porque en el 2010, en el 2010, en el 2010, yo hice esta obra que venga aquí, Constitución de la República, y dice Sociedad Secreta de Cubanos Libros. ¡Oh, my God! No tengo nada que ver con si van y buscan esto, esta es una obra mía del 2010. Ana, confiesa, confiesa, yo, yo, tú me lo has oficinado, y dice, la Sociedad Secreta de Cubanos Libros, en el 2010, hasta que en Cuba, estaba dentro de Cuba, es una agrupación de activistas que tiene como objetivo como una restauración civil de Cuba, bla, 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 a través de la ley de la política. Incluso a mí, no me estás diciendo la verdad, si tú me has organizado todo esto aquí. No tengo nada que ver con eso, mi amor. Nada más decirlo, claro, porque me acabo de quedar fría. Pero, ¿sabes qué? Si estaba en el 2010, puede ser que yo recuerdo que en cierto sector académico y artístico se manejaba la recuperación, de volver a la historia de Cuba, a la primera historia, ¿no? Justamente cuando yo hago la Constitución de la República de Cuba Libre, que es una obra en forma de libro donde una no ficción de nuevo, donde hablo de una Constitución que luego se cumplieron muchas cosas a partir de hace 20 años. ¿Cuánto es usted? Un 10, 13, 14 años, qué sé yo. Desde entonces. 13 años, hace 13 años. 13 años, ajá. Muchas cosas ahí se fueron dando en la realidad y, por ejemplo, yo me obsesioné con las sociedades secretas de Cuba, los rayos de Bolívar, Luz Caballero, ¿cómo es? Luz Caballero, ¿cómo se llama todo este? De la Luz Caballero. De la Luz Caballero, me leí los aforismos de él, tuve como súper obsesionado, obsesionado a una etapa porque es una etapa que la etapa premartiana ha sido completamente evocada. Sí. Y que yo siento... O sea, lo que llevó a Martí, lo que llevó a Martí a ser un opositor, ¿verdad? Que son todos estos pensadores cubanos, lo que es la filosofía criolla, está completamente obviada, no se estudia y no lo tenemos en cuenta. Yo me obsesioné con las sociedades secretas cubanas, todas me las leí, los símbolos. Bueno, Pacera, tienes que hacer un programa sobre eso porque yo no sé nada de eso. Dale, dale, me encanta el tema. Y es algo muy bueno. Entonces cero. Cero, cero, me interesa, me encanta. Y entonces, bueno, quería hacer obras de arte y bueno, parte de la constitución bebe de esa obra, bebe de eso, ¿no? Y no se habla nada y también entonces por eso me parece curioso que los cuarentistas, las sectas, no los que a lo mejor defienden porque creen en la constitución del 40 como tal, que eso es otro tema que nos faltó muchas cosas por hablar con ellos. ¿Qué opinan ahora? Ellos vienen ahora, ok. ¿sabes? Estoy hablando de Mudéjar y los locos, ¿sabes lo que te quiero decir? Hayan intentado robarse también ese pedazo porque yo recuerdo uno de ellos que hablaba cantidades de la Luz y Caballero y del padre Varela y de la Félix Varela y eso es la seguridad del Estado. La seguridad del Estado. Era la seguridad del Estado. Mira qué curioso. Entonces, eso se ha perdido y ahí están los fundamentos de nuestra futura república también. En la Cuba premarquiana eso es que levantarlo sin dudas. Mira, tenemos otra respuesta. Dice, creemos que no es nuestro trabajo juzgar el trabajo de otros opositores. Cada cual ha hecho lo que ha creído o podido en su momento. Intentamos también buscar unificar los esfuerzos en una sola línea. Me gusta tu respuesta. Me gusta mucho tu respuesta. Y, bueno, queremos saber, lo de Juntos 7 nunca, no dice por qué, ¿no? Juntos 7 que querías ahí denunciar, pero como vemos que tenemos poco tiempo y va lenta la cosa, pues nos gustaría saber cuáles son las esperanzas y planes para el futuro de Cuba que ustedes creen, cómo creen que se puede lograr un cambio real para Cuba y qué mensaje les gustaría enviar al pueblo cubano, a la gente que los está viendo tanto dentro como fuera de Cuba. Eso nos gustaría para que habláramos un poco más de esa Cuba que ustedes sueñan, que están pensando que se puede construir o que quieren construir, cuál es esa Cuba y déjennos saber eso. Hay alguien que pone aquí, Liu, respuesta creada, respuesta creada. Es una respuesta que se ha cuidado. no dice que se puede votar por Díaz-Canel, ¿entiendes? Por lo menos no es como Chanel. Chanel, por Chanel, ¿entiendes? O sea, hay respuestas y respuestas, me parece una gran... No, no de secundaria es un bolsiete, fíjate si hay gente que está perdida en el llano. Es que, es que imagínate, es un vacío tremendo que tenemos todos, eso es lo que van a preguntar que se apoyan al PDP. Yo creo que con la respuesta de arriba es que ellos dicen que los demás hicieron sus cosas y que ellos hacen... Está incluido ahí toda la posición, obviamente. Muy bien, muy bien. Dice Liberato, el régimen cubano ha sido diseñado desde la manipulación de masas, es un trabajo de laboratorio exquisito para el mal, estamos de acuerdo. Y me gustó mucho, mira, porque hay alguien que los ha felicitado, lo tengo por acá, dice de Miami Warrior, que es, quiero decirte, es un oyente difícil, ¿eh? ¿Te lo has ganado? Sí. Es un escéptico, un escéptico, dice, al nuevo directorio los admiro cómo han podido burlar al G2 por tanto tiempo. ¿Esa es una pregunta o es una afirmación? Pero me parece que es una afirmación, ¿no? Sí. Yo creo que sí. También Insurance Lady dice que oposición más clandestinaje es la, es igual. Igual eres, yo también, yo soy big fan, big fan de clandestinaje no violento, porque, bueno, se comprobó que los puso locos y que además era un territorio desde el principio de clandestinos, es que clandestinos fue muy brutal, porque los puso, muy brutal, porque eso nos hacía. Espero que borren perfil o rompan tarjetas así, son muy cuidadosos ellos hasta el momento, la verdad. hasta el momento han sido muy cuidadosos. Entonces, mira, hay otra respuesta ya acá, dice, evidencias de que existimos desde el 2010 se verán en otro momento posterior, no es nuestro objetivo mentir en ningún sentido, documentación extensa tenemos contra la dictadura desde que empezamos. Perfecto. Muy bien, nos interesa saber cuál es la Cuba, cómo creen que va a llegar el cambio, cómo van a lograr, cómo se va a lograr el cambio, cuál es la Cuba futura que desean y cuál es el mensaje que le envían a los cubanos que nos están viendo en este momento, que somos mil cubanos prácticamente, en este momento les damos las gracias por su sintonía, les damos las gracias por estar aquí con nosotras cada mañana, estamos muy felices, no cabemos, no cabe un alpiste en ninguna parte del cuerpo, o sea, muy, muy extremadamente felices, suscríbete a nuestro canal de YouTube, danos un like, activa campanitas y notificaciones y recuerda mi vida que todos estos segmentos están patrocinados por nuestros patrocinadores maravillosos, Iskra Pérez Alceo que es la contadora del Ejército Libertador, 843-637-7100 para que lleve la contabilidad de tu negocio, la mejor y la más completa como todas las mujeres que tenemos por acá, la granja de papá, aquí en Visa San Miguel, compra tus animalitos frescos, mata canela la machi, 704-502-183, bélvete a nuestra tienda juntasyrevueltas.com que haciéndote miembro en el chat puedes obtener un 30% de descuento con nuestro código secreto del club de Revoltosas VIP y por supuesto anúnciate con nosotras en admarket.tv slash juntasyrevueltas, nos compras un banner y te vas a quedar para siempre porque nosotras le vendemos hielo hasta un esquimal, así que pasen por allá que ustedes saben que la vida es corta mi vida y no solo de política vive la mujer ¿ok? Ayuda a la youtuber cubana Oye, Messi, compre el chisme de escudero que así también se hace patio No se me vayan porque todavía nos va a quedar tiempo para entrar en lo de escudero y en el capitán mosquito con el favor de Dios ¿ok? No sé si el capitán mosquito pero en el chisme de escudero vamos a entrar porque ahí se formó ayer en los pinches pero el capitán mosquito ya es más chiquitico Lo voy a hacer así Oye, agradezco de nuevo de verdad al nuevo directorio me encantan además las siglas que no tengo que decírselo a ellos que es Em Loved me parece fantástico me parece fino me parece una obra de arte Es una obra de arte Yo creo que en dictadura ese tipo de acciones las verdaderas obras de arte es que hay que hacer con el tejido social y me encanta el trabajo que han hecho hasta ahora También me gustaría saber si la gente se le puede unir a su movimiento o si van a mantenerse herméticos herméticos O si la gente puede actuar y imitar o si tienen un call to action Exacto Eso es interesante me parece muy muy simpático que como en clandestinos también creo que ha salido alguna cosa que no han hecho ellos ellos estuvieron en el perfil de Twitter lo tengo por acá ellos tienen una perdón una una publicación desmintiendo un cartel déjame lo tengo por acá y clandestinos hizo lo mismo en un momento dado que también desmintió un cartel me parece que es este a no a ver Déjame ver dónde está Oye son bien activos ellos en Twitter síganlos en Twitter el nuevo directorio es arroba nuevo directorio déjame ver dice Alfonso Pérez un abrazo mi amor hay cosas que para lograr se han de estar ocultas coño pero que están ocultas buenos días a los dos todavía estoy procesando lo de América sí anda por América pues yo creo que está bien que ellos marquen su ritmo y que no se lo marquen ni la seguridad ni la presión porque a veces por ceder a presiones pues cometemos errores aquí tenemos otra gran respuesta de el nuevo director es el Humboldt 7 fue una de las masacres más grandes cometidas por una dictadura contra jóvenes el directorio estudiantil a cuatro jóvenes en la flor de su vida que queríamos homenajearlos en ese sentido me parece muy bien que la metáfora es extraordinaria teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que tenemos presos hoy mujeres y hombres y transexuales también en Valle de Huey libertad para Brenda y me parece que es una metáfora muy fuerte porque eso es lo que está haciendo la dictadura estamos sacrando la juventud cubana no solamente la que está presa sino pues en general así mismo me gustó mucho mira dice Jorge L. Peña uno de nuestros revoltosos VIP dice su trabajo es como un clásico y es verdad me encanta mira me gusta mucho este post Ana porque había un post anterior que yo no había comprendido del todo pero ahora lo entiendo dice un día como hoy esto lo pusieron el 14 de abril pero de 2015 en el acercamiento a Cuba Obama elimina la dictadura del listado de países patrocinadores del terrorismo hoy el régimen de La Habana sigue siendo patrocinador del terrorismo no solo internacionalmente también hacia los cubanos de la isla y los que viven en el exilio debemos todos decir no a la agenda que se teje para Cuba debe ser Cuba para los cubanos ha sido ya sobre el tiempo tierra de extranjeros me encanta eso entiéndolo después cuando ellos hacen acá este otro post que es más reciente sobre la guerra hispanoamericana hispano-norteamericana que yo no había entendido tengo que decirlo yo decía ay Dios mío ahora está que va a pasar pero mira dice hoy queremos dejarle una reflexión el 21 de abril pero de 1898 comenzó la guerra hispano-cubana-americana un conflicto bélico que duró pocos meses pero que se estudia hasta en los colegios norteamericanos en historia este conflicto de cinco meses dentro de la guerra del 95 era para instaurar una república de Cuba con todos y para todos sin potencias que jueguen con el destino nuestro como si fuésemos fichas de un tablero de ajedrez y sin cubanos traidores en su propia raza tanto como por parte del régimen como del exilio es su deber saber identificarlos dirán muchos que la anexión es nuestra mejor solución pero no lo fue antes en 1868 ni lo es ahora en la actualidad Cuba para los cubanos y que las potencias nos aprendan a tratar como iguales como ciudadanos soberanos esta es nuestra máxima y seremos garantes de ella me gusta mucho mucho esto que Cuba para los cubanos era no voy a decirlo Cuba para los cubanos ay Dios mío ahora ni lo recuerdo viendo bueno la campaña el punto que yo quiero señalar aquí es que esto va contra esa arrogancia de la administración Biden de las administraciones demócratas de querer mantener a la dictadura en Cuba a costa del sufrimiento de la violación de derechos humanos a todos los cubanos a costa de la destrucción de la sociedad cubana entonces me gusta mucho esta posición a favor de la independencia de Cuba me gusta mucho esa posición en contra de las administraciones norteamericanas que han mantenido a la dictadura ahí por años es una realidad si hubieran querido quitarlo lo hubieran quitado con una movida es que Cuba para el cubano ahora no recuerdo bien porque yo es que yo estuve en una tabla muy metida en ese tema era creo que una campaña de las repúblicas durante la república ahora mi memoria me falla totalmente pero es una campaña política ya no recuerdo que porque además también tengo una obra que se llama así tengo una obra que se llama así que se escucha en el centro de desarrollo donde mezclaba la canción de la época bueno en fin a pesar de la información que dominamos el nuevo directorio ah perdón perdón estaba leyendo la eso tienes que responder una pregunta ahí yo sé que ustedes tienen sentido del humor Ana es la directora del directorio Ana es la directora del directorio te lo juro tengo una obra que es un videoarte se escucha en el centro de desarrollo por los 2010 por ahí se llama Cuba para los cubanos lo dirigió ay Dios mío Peter no sé qué entonces lo que yo hago es que tomé la canción de los años 50 que era Cuba para los cubanos era un recuerdo bien que hasta muchos años no es más vieja todavía y entonces como un cuerpo como una célula que iba pasando por dentro del cuerpo y era como el cuerpo de Cuba la metáfora la metáfora la metáfora la metáfora la primera pero en realidad revisitaba la idea de Cuba para los cubanos justamente porque el régimen ha sido platista por completo bueno peor que la enmienda pero si por lo de nuevo porque no le digo lo que lo que dijeron vamos lo tengo acá ellos respondieron vamos a ver si nos mandan el mensaje para cuál es la Cuba que quieren y cuál es el mensaje para los cubanos dentro y fuera de Cuba ah no perdón esto no es aquí es perdón perdón porque lo tengo aquí a pesar a pesar de la información a pesar de la información que dominamos no se sabe a ciencia cierta cómo será el cambio pero sí sabemos que habrá un cambio en cualquiera de los casos intentamos influir en que se haga justicia muy bien muy bien muy bien alguien preguntaba justicia para quién obviamente para el pueblo cubano no es justicia para los comunistas que han estado machacándonos por años déjame ver si encuentro las imágenes de de la Cuba de la Cuba surreal la Cuba de la inteligencia artificial ay sí lo teníamos guardado hace días de días déjame ver si lo encuentro acá porque la verdad es que en estos días se ha movido mucho la inteligencia artificial para crear cómo sería la Cuba libre cómo sería la Cuba próspera y tengo que decir que las imágenes que se han creado a través de aplicaciones de inteligencia artificial a partir de ciudades reales y de fotos reales de La Habana y de varias provincias pues las fotos son espectaculares y te digo que lloré cuando las vi me emocioné mucho cuando las vi porque es muy difícil a veces a uno visualizar cómo tú visualizas la Cuba libre y próspera Ana déjame hacerte esa pregunta yo quiero decirte a ti que bueno para empezar yo en la entrevista de Hanna con Hanna Inver en su programa cuando me preguntó qué era lo primero que yo iba a hacer cuando Cuba es para el libro me quedé frizada literalmente porque es como el deseo el objeto el deseo ¿no? sí y como como que no había pensado pero no qué vas a hacer así abstractamente sino pensar como en el minuto cero ¿sabes lo que te quiero decir? lo que te hice pero yo la Cuba próspera la Cuba de futuro sí la tengo clara creo que la tengo bastante clara porque para mí se me parece mucho a Miami y quizás yo creo que vamos a ser una sociedad muy linda los cubanos somos pacíficos en realidad la violencia que tenemos es por el sistema pero los cubanos mira hay un libro y el directorio me va a dar la razón que se llama Cuba Cubanacán o la isla donde o Cubanacán o la isla donde dan flor y miel es un libro que escribió un 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 extranjero que va a Cuba sobre los 1700 una cosa de esas y escribe un libro sobre Cuba entonces escribe muchas cosas sobre Cuba y habla de habla de 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 la de la de la cómo se llama él va a escribir que los cubanos le pasaban la vida de ellos eran las verbenas con las mulatas que era la perdición de Dios y y eso es otro de ese cubano tú sabes tranquilo trabajador su su verbena su familia vestir bien las mulatas siempre los criollos muy yey yey sabes lo que te quiero decir eso 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 es lo que somos somos criollos somos una raza buena somos una buena así que yo creo que veo una Cuba con el mercado con lo que funciona porque esto es una fórmula dos más dos es cuatro no cinco como el libro de George Howard entiendes entonces así mismo la veo yo Milio la veo que linda no hay que inventar espectacular que espectacular que espectacular esperando por la respuesta de ustedes la respuesta final de que desean para Cuba cómo ven la Cuba el cambio y qué mensaje le envían a los cubanos dentro y fuera de Cuba mira sigan a Hannah Invert en su canal de YouTube y en su Instagram a ella le importa que veamos su programa tiene un programa que sale dos o tres veces por semana vayan a su canal de YouTube que ahí tienen una entrevista que le hicieron a Anolema y una entrevista que me hizo a mí y recuerden pasar por el canal de Carlos Otero la hora de Carlos Live para que vean la entrevista que me hicieron a mí caballero vamos a dar view ahí a la entrevista que me hizo Carlos Otero miren qué cosas más bonitas la verdad es que es muy linda la recreación la Habana llena de comida es como el primer eso es lo primero eso es como lo primero que uno se imagina y después llena de flores ay como me gustó esto como en el puerto esto es como una callecita en el puerto con los negocios las terrazas las sombrillas para sentarte con esa brisa maravillosa en el malecón o en las calles cercas del malecón se me hace un nudo la garganta tengo que decírselos de sentirme porque me senté me senté ahí a tomarme una cerveza a tomarme un café a comer con mis amigos me encanta me encanta esta visión es preciosa miren esto es espectacular esa Habana libre es preciosa es preciosa y es un paraíso de verdad y yo pienso es un paraíso pienso Ana tú sabes que ahora que tanta gente y un lugar de cultura de experimentación científica de creatividad de arte de creatividad los cubanos somos súper creativos recuerden que Espejo de Paciencia fue el primer libro creado por un cubano y es un poema yo siempre lo digo o sea nosotros lo de nuestro es de fábrica somos gente muy creativa y la creatividad es importante para el negocio sí totalmente totalmente yo pienso también que ahí hay un poco de que el poco apoyo que nos han dado países como México como Dominicana como la región del Caribe en general por la envidia y con el hecho de que seríamos una competencia de un destino turístico importante con una Cuba libre y próspera y capitalista mira tenemos aquí la última respuesta me parece perdón de el nuevo directorio que dice gracias Ana y Liu nuevamente por la invitación nuestro mensaje al pueblo de Cuba es que nos merecemos la libertad pero debemos hacer por conquistarla trataremos de influir pero nunca dictar al pueblo me encanta eso me encantó me encantó eso me encantó tengo que decir que me encantan chicos me encantan el trabajo que están haciendo me encanta nos encanta el trabajo que están haciendo nos encanta la manera en que lo hacen que se ve que está bien cuidado bien planeado bien pensado que han tomado ejemplo y digamos de los errores han aprendido de la oposición de los errores de clandestinos de los errores de otros en el pasado tengo que felicitarlos porque están levantando la bandera que dijo clandestinos o será que son clandestinos yo sigo con mi duda han levantado la bandera de otros opositores presos como Luis Manuel Otero Alcántara como José Daniel Ferrer como Michael Olsorbo entonces eso de verdad que ustedes estén haciendo eso desde Cuba para lograr otro 11 de julio para lograr el cambio necesario en Cuba y que los cubanos hagan por su libertad esos cubanos que no pueden salir de Cuba que no pueden pagar un parol que no pueden pagar un viaje por Nicaragua que no se van a tirar en Barça para morir tienen que levantarse tienen que salir a las calles y tienen que lograr su libertad esta es la Cuba que se les ofrece una Cuba libre una Cuba linda una Cuba próspera y me gustaría que la mirásemos entre todos porque es hermoso las ganas de llorar espectacular 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 quiero decirte que esto me recuerda mucho a Barcelona Barcelona tiene una mezcla vieja nueva sí pero tiene así mismo tiene un centro comercial que está en el mar que está flotando y que tú tienes que cruzar así como un puente un parque que hace como de de esto esto la persona que hizo esto lo hizo él conoce a eso conoce a eso porque es muy parecido y es preciosa Barcelona es una ciudad que es espectacular se parece mucho a Cuba bueno Cuba se parece mucho a Barcelona el barrio gótico todo eso parece a la Habana vieja pero libre y próspero y lleno de arte es una ciudad espectacular Barcelona y muy moderna al mismo tiempo o sea esto es bello 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 maravilloso maravilloso de verdad encantadísima con la entrevista y otra cosa importante que sabes que ellos vienen a ser también una alternativa a la intelectualidad a mi juicio blog y vacía que se nos presenta como única alternativa todos nos estamos sabemos de que estamos hablando de esas personas que para decirte una oración tiene que decirte 40 adjetivos sabemos que estamos hablando los pensadores y ellos se están presentando y lo agradezco un montón lo agradezco como cubano como activista pero también como artista y como parte del gremio cultural y es muy lindo ver una intelectualidad más seria realmente seria que va hacia los puntos neurálgicos de donde está fundamentado nuestro pensamiento crítico y eso muchachos se lo agradezco porque ante tanta basofia y tanta cosa falsa pues que que se esté planteando el pensar Cuba desde la honestidad y desde el accionar concreto me parece extremadamente valioso de verdad que sí estoy refiriéndome a orígenes ellos deberían hacer lo que quieran hacer pero sin duda van a ser van a ser historias y estaremos atentos a los 100 días de su trabajo aquí de preguntas y revueltas mi amor mi amor gracias a los letras gracias a los letras ¡Hasta la próxima!